Desde un episodio de chocolates, hasta un episodio de una pizza. Bienvenida de Rooster Tops, este es mi top 3 de episodios favoritos de Bob Esponja. Número 3. Chocolate con nueces. Este episodio es increíblemente divertido de principio a fin. Y es que este episodio es de los más icónicos de la serie. Ya sea por sus chistes increíblemente divertidos, o por sus memes que nunca serán olvidados. Este episodio me parece de los mejores, ya que los chistes están buenísimos. Los chistes nunca pasan de moda, y hoy en día se siguen utilizando el memes. Número 2. Pizza a domicilio. Este episodio es de mis favoritos. Es una aventura divertida sobre Bob Esponja y Calamardo que tienen que entregar una pizza a un cliente. Y es que este episodio comienza con un cliente pidiente en el Crotezo Cascarudo. Por alguna razón, pide una pizza. Pero no entiendo por qué pedirían pizza en un lugar donde se venden hamburguesas. O bueno, cangreburgers. Hay que respetar la serie. Este episodio, si bien no tiene memes, o al menos eso creo, aún así tiene momentos memorables. Y al final de este episodio, vemos como Calamardo realmente sí se preocupa por Bob Esponja. Y es que Calamardo, al ver a Bob Esponja llorar, él se siente lástima por él. Así que, la avienta de la pizza en la cara al cliente, diciéndole una frase que nunca será olvidada. ¡San, esta va por la casa! Número 1. La banda de tontos. Los chistes de este episodio son increíblemente buenos. Y tienen memes que nunca serán olvidados. Como por ejemplo... La mayonesa es un instrumento. Y la razón principal por la cual este episodio me gusta tanto es por el final. Ya que Calamardo por fin obtiene algo feliz. Él había creído que la banda de él lo haría mal. Pero por suerte no fue así. Y el espectador también se equivocó. Y esto lo digo por el hecho de que cualquiera de ustedes hubiera pensado que esta banda tocaría mal. Pero al final no fue así. Fue todo lo contrario. Por suerte Bob Esponja hizo que los demás tocaran muy bien. Y este hizo a Calamardo muy feliz. Hasta el punto de sacar esta sonrisa. Pero bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Like, suscribanse y adiós.